¡Hola amigos! ¿Cómo han estado? Yo soy Malinkxian, comentando, jugando y muchas cosas más. Pero bueno, sin menos al siguiente capítulo de hoy jugaremos algo de Donkey Kong 64. En la ocasión pasada terminamos lo que fue Creepy Keiskel. Y en esta ocasión, pues, nos toca juntar las últimas bananas que nos faltan. Nos falta una de Diddy, una de Lanky, una de Tini, no, dos de Tini, bueno, tres, y tres de Chonky. Y en este capítulo vamos a intentar conseguir las que nos faltan. Viene luego la de Lanky porque es la que nos falta, una de las poquitas que nos faltan. Así que pues es la que más fácil. Ok, solo tienen que pasar 10 en 60 segundos, muy bien. Eh... ¡Joder! Pues así con todo gusto. Eh... ¿Por qué no disparas? Dale. Dale, dale. Bien, van 8... 7... Oh, perdón. No estoy dándome cuenta de qué está pasando. Así que... ¡Ey! ¡Pero venga! De este bajo, de abajo, de abajo no hay nadie. Muy bien. Démosle a estas que si no, son los que se van a... ¡Joder! Como que se la tragó pero se desmayó. ¡Pero venga! Eh, no creo hacerlo en este. Porque le, le hice bastante mal. Hay que admitirlo. No, ni de loco. Vamos a intentarlo. Y veamos si podemos hacerlo en este. ¡Uf! Yo me acuerdo que era... Otro minijuego. Realmente no. Ok, ahora esta vez está bien. Si me callo es porque me concentro un poco. No es por nada en especial. El de allá ya se va a despertar. Venga. Muy bien. Las de abajo. ¡Oh, joder! Se la comieron. ¿Qué rayos? Se están comiendo las... ¿Hasta que lo estoy pensando? ¡Ah, no mames! Se la había disparado justamente después. Ese va a valer verga. Ese también. ¡Muérete! ¡Joder! Con tu vida. ¡Wow! Se me están desquedando mucho. ¡Ay! Como que abajo no... No... No le estoy tomando importancia. ¡Ah, joder! Pues no creo que pueda pasar esto. Pero lo hice mejor que la otra vez. Tengo que estar más pendiente de las haditas. Yo creo que sí puedo hacerlo. Bueno, una última oportunidad. Y si no, pues corto. Este capítulo voy a hacer muchos cortes. Así que... Porque ya realmente no recuerdo cuáles son las haditas que me faltan. Así que... Yo creo que voy a hacer mucho, pero mucho corte. Justamente después de este se empieza a poner ese. Y este una vez. Esa se la van a comer. Es inevitable. Los de abajo. Ese wey de ahí. Genial. Genial. Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Va como que una y una, ¿verdad? Así que... Me parece perfecto. Ya le estoy tomando el bitmo otra vez. Ese no importa. Este sí importa. Los de abajo. Creo que todavía ninguno se ha despertado. Ahora tengo que cuidar la de arriba. Ok. Otra vez la de abajo. Y ahí está. Eso es todo. No, está complicado. Son los que estaba haciendo el tonto muy rápido. Venga. Ta... Fon. Cinco. Es el primero que tengo cinco. Venga, Didi. Y... Genial. ¿Y esta? Son los ojos de Dunkey. Creo. No, porque los ojos de Dunkey son estos. Ajá. Muy bien. Y me parece... Que... Hay unas de chonky que me faltan. ¿Qué más me falta aparte de estas? ¿Qué más me falta aparte de estas? Ok. Nos faltan las dos haditas. Uf. La verdad desconozco dónde pueden estar. Lo que sí sé es que acá... Con este... Lo más apropiado será irme a... Hacia donde está el galeón. Porque me parece que acá hay una bananita. Que dije... Ah, luego la tomo. Pero al final... Nunca regresé. Así que será mejor ir a verla. Uf. Pues venga. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto minutos? Bueno, no tomo mucho. Y tenemos una banana. Así que... Me... Si era de chonky. Ah, no era de chonky. La historia era con el golpe azul. No sé, con el fuerte. Me parece que había otra cosa. Pero no... Como que no se me hace... Muy, muy acorde. Bueno, muy... Ah, joder. ¿Dónde está? Acá está. Uf. Pues es muy chiquito el hojito. Creo que no estoy avanzando nada. A ver. Es que chonky. Joder, chonky. Me pregunto si en esta parte... El agua se altera. Conforme están... Al centro del nivel. No puedo entrar con chonky. ¿En serio? Joder. A ver. Debo de... Creo que ya entré. No. En una parte de que... Ah. Si entré. No. Solo estoy nadando hacia el lado contrario. Ah. Una parte es... Todo como... Todo está tan oscuro. No, ya voy a identificarlo bien. Necesito subirle el brillo a la tele. O algo. Mmm. Me estoy desesperando... Nomás por entrar a esta web. Y es que... Joder, chonky. Pero... A ver. Vamos a intentar entrar... Desde abajo. ¿O no es con chonky? Parece que no es con chonky. Vamos a vendernos con chonky. Vamos con... La persona más chiquita que es Tini. Me parece. Y si no podemos entrar con Tini. Entonces... No sé qué pedo. Ah. 193 bananas. Eso ya está bien. Venga, Tini. Éntrale. Tini. Ahí está. No, es que como... Como que hay una puta pared ahí invisible... Que no nos deja pasar. ¿Qué cojón? ¿Qué chingadas? Hay algo más aquí que... Oh. Entonces, ¿por qué me pones el... Así que el puto hoyo tan pinche grande... Si al final... No va a servir para putas nada... Si no tengo un puto poder. A ver. Juego. Explícamelo. No sé. Yo lo acabo de ver. Ahí está. Y es que, o sea... Así que tiene el hoyo muy grande. Joder. Entonces me quedo muy loco. ¿Cuáles me faltan con chonky? Sé que me falta otra... Que lo tengo bien calculado. Más o menos. Pero... La verdad. Ahí está. Quita. Muy bien. Cuatro con Tini. No nos faltaría una más con ella. Y... ¿Qué más hay acá? Nada. ¡Perfecto! Joder. Ah. Pues la verdad. Ya no sé cuáles más. Sí que están en los niveles. Por ejemplo... Entonces con este ya tenemos... De... ¿Dónde está? Ahí está. Tenemos acá. No recuerdo si en la fábrica... De juguetes... Hicimos... Esas madras. ¿A dónde estoy? Aquí ya salí. Si hicimos... La banana que está fuera del nivel. Y no queda ver una. Pero no recuerdo del todo bien. Así que tengo que ir a buscarla. ¿Qué tanto? Pues vamos... Ocho minutos. No quisiera cortar. Quisiera que se espaneara los... Tantos minutos. Vamos a hacer algo con Chunky. Que estoy seguro que... Se puede hacer. Pero que... No sé bien cómo... No recuerdo bien cómo es así. Así que venga. Vamos a ver. ¿Qué tal se puede? Y si vemos que se hace muy largo... Pues ya corto. Yo... Yo cumplo mis palabras. ¿Era ahí? ¿Aquí qué hay? Ok. Está lo de esta tipa. Me van a servir los cristales. Ahora también estoy ocupando muchos... Cristales. Cocos de cristal. ¿Sí son cocos de cristal? Perdón, no recuerdo. Pero hay que ocupar de esos. Ok. Ahí ya tomamos la banana de Tini. La verdad estoy... Estoy pensando... ¿Cuál me falta? O sea, qué... ¿Qué otras bananas nos faltan? Sé que no me faltan dos hadas... Porque lo vi hace un dato. Pero... ¿Saben? Para saber. Ah, bueno. Pues con esto me faltaría una hada. Eh, no. Quita y... Genial. No podía subir más. Y se me fue. Diría que debía bailar. Ahí se ve la pinchadita. Ahí está. Es que se le va muy quieta la guapetona para posar. Así que venga. Y... Se ve que nos da todo. Nos llena todo. Muy bien. Acá... ¿Estaba seguro que había... Una cosa para hacer a Chunky grande? ¿No la he activado? Qué barro. Juraría que ya la había activado. Pero tal parece que no. Qué barro. ¿Dónde está? Por ejemplo, acá es de Chunky. Y hay que venir y masear esta. ¿Sí? Pero con el Chunky grande. Pero no recuerdo bien dónde estaba. Ahí está la esa madre para golpearnos. Y recuerdo que... Para ser grande Chunky estaba justamente aquí. ¿Va a faltar algo? La verdad no lo recuerdo. Pues venga. Hago el corte de siempre y ahorita los veo. Ya sea en otro lugar o aquí mismo. Ok, muchachos. Ya estoy aquí. Después de haber dado unas cuantas vueltas. No encontré esa madre. Pero encontré esto. Así que venga. Lo que se me hace suponer. Una de dos. O para activar que salga el barril donde Chunky se hace grande. Está en lo más alto de... De la otra cosa. O si no, no sé. La verdad. Así que... Voy a dejarlo por el momento. Y voy a concentrarme con la de Tini. La de Chunky. Uf, que la de Tini... No sé dónde puede estar. Pero la de Lanky creo que ya sé dónde puede estar. De hecho ya sé dónde está. Buscando toda esta parte la encontré. Así que vamos por ella. Sí, estuve buscando en toda la Lendadonky. Parte de... De estas dos islitas flotantes. Pero no la encontraba. No encontraba un interruptor o algo. Para que me indicara qué pedo. Por lo cual dije... Ah, pues sabes qué. Ya. Vi esa cosa y me he de imaginar que está del otro lado. Así que... Ah... Oh, jo, jo, ya vi. Está esa cosa. No nos da tiempo. Son ocho segundos. Y está muy lejos. Pero si se dieron cuenta... Pudimos ver algo interesante. Exacto. El basilito este. Venga. Creo que es mejor hacer esta banana ya cuando... Eh... Cocorilo este ya está libre. Pero yo de una vez lo voy a hacer. Porque quiero antes del jefe tener las doscientas. Así que venga. Vamos a hacerlo. Ahí está. Genial. Cinco a cinco. Ya hemos cuatro bananas más. Así que vámonos. Vámonos. Eso es todo de lanky. De tinny. También estuve buscando ver dónde podría. Imagino que ha de estar... Igual... En la parte más alta. Así que me da una pena enorme. Pero venga. Ya sabemos más o menos cómo... Llegar hasta la parte más alta. No sé si se acuerdan del capítulo pasado. Este... Encontramos una chapita de tinny. Así que pues es la que vamos a utilizar. Así que venga. Vamos. Lo que sí no me di cuenta... Es cuando estaba... Estaba... Iniciando la partida. No me di cuenta qué porcentaje llevábamos. Lo que sí es que me falta un nada. No sé realmente dónde puede estar. Acá está. Pues cojonudo. Genial. Danos... Danos alegría Macarena. Que la cosa es para darle vida y cosa buena. Muy bien. Entonces ya teníamos todo lo de aquí. Quiero ver cuántas haditas tenemos. Tenemos 18 de 20. Genial. Nos faltan dos. Pero esas dos ya sé cómo se consiguen. Así que venga. Lo que son las coronas. Creo que ya tenemos todo. Ah, pues venga. Me parece bien. Y ahí estaba la... ¡Joder! Y yo perdiendo el tiempo. Cinca, cinca, cinca. Genial. 197. Nos faltarían tres. ¿Qué tenemos? Tenemos todo. 17, 9 de 10. Me falta una. Que creo que sé que están... Una. Nos faltan cinco. Que esas zapatas se consiguen. Que son las últimas. Una. Una. Y nos falta una pieza del croquis. Está bien. Por aquí puedo pasar. Sé que por aquí puedo entrar. Para el último nivel. Mira. Ahí está. Sí, esa fuerza con Tini. Venga. Sé que acá está la última pieza del rompecabezas. De esas madres. Así que venga. Sí, acá está. Y de hecho creo que es... Únicamente puedo pasar con... Au. Odio esta lava. Lo único que puedo pasar es con Chunky. Así que venga. Acá está. Genial. Uf. De estas. Yo quiero de estas. Venga. Con Chunky. Que es el que se hace invisible. Y yo creo que hubiera sido mejor con Lanky. Ahí está. Mira. Ahí está su deza del bazil. 197. Y nos piden 100 bananas. Que pfff. Para el caso ya casi ya lleva el doble, ¿no? Venga. Antes de entrar a ese nivel. Quisiera. Con muchas fuerzas. Este. Oh, buen hombre. Concierto a las bananas. Que venga. Este no es tan complicado. Pero mejor no hablar antes de tiempo. Porque ya saben cómo. Cómo son las cosas conmigo. Venga. Tú simplemente dale a todos. Así. En Chile. Y verás cómo se va bajando la de esta güey. Lo que sí no le he dado ningún rojito, ¿eh? Y sería bueno darle a uno. Porque como ven. Esa nos da dos. Y pues. No estaría nada mal. Vamos. 14. O sea. Yo creo que sí lo hacemos. Venga. Aquí le damos a ese. Oh, genial. Así prácticamente me lo regalaron. Joder. Los dojitos quiero darle. Por lo menos este no es tan jodido como el de las... Pfff. Sé que no son ardillas. Pero es jodidísimo el de los castores. No, no le voy a dar, no le doy. Me faltaron dos. Como les decía. Yo creo que nos podemos dar el lujo de intentarlo otra vez. Así que venga. Vamos. Esta vez vamos a hacer lo mejor. Uf. Es que como que siento que a los dojitos hay que darles antes de que salgan. Así que prácticamente es del azar. Así que... Un poquito complicado la verdad. Si le hubiera dado un dojito no me hubiera pasado nada. En esta ocasión no le estoy dando a ninguno. No quiero cortar. Pero venga. Vamos. Malo será que... Si no a la tercera es la vencida. Aunque no quiero... Agobiarlos con esto ya que este sí es un... Como es de... Es un poco largo el minijugón. No quisiera agobiarlos de verdad. Uf. Yo creo que no lo vamos a hacer. Esta vez lo hice peor. Ok. Vamos a este. No le di a ninguno esta vez. No le estoy dando a ninguno. Muy bien. Yo creo que corto muchachos. Para que hacerlos esperar. No se preocupen. George va a los Wash. Ok. Listo muchachos. Ya que nos tenemos 198 nos faltarían dos. Quizás no serían complicados en conseguir. Desde... En un... De un principio. Joder. Chonky. Chonky. Muy bien. Ahí está. Oh. Un uno. Me parece perfecto. Imagino que del otro lado habrá el otro uno. Así que venga. Vamos a intentar llegar. O tal vez no. Pero venga. Será mejor... No sé. Vi. Lo que acabo de ver fue... Para Donky. Así que... Joder. Cómo me gusta dar la vuelta. Pero venga. Vamos. Uf. Ya no sé cuánto tiempo llevamos. Creo que yo... Llevamos... Llevamos... No sé cuánto tiempo nos falta de... Dale. Genial. Perfecto. Vamos... A... Con Donky. Que es su pieza. Venga. Yo creo que ya no. Consigo la última banana. De Chonky. Y... Ay. No te caigas. No te caigas. Uf. Pensé que se caiga ya. Consigo la última banana de Chonky. Y regresaré aquí. Joder. Ah. Y regresaré aquí para el último capítulo. O... Venga. No sé. No me acuerdo si puedo dar la última banana. Ahí es donde está. Este... Este sujeto. Me parece que sí, pero... Como que algo me suena que no. Y si no, pues... Al fin y al cabo nos... De por sí nos seguiría faltando una banana. Por lo cual... Yo creo que no... No hay problema. Hostia. ¿Por qué no faltaría una banana si... Justamente tiene 200... Se marca como 200. Ah. Porque hay una banana extra. Es simple. Así que... Joder. Eh. Chonky. Qué varo, ¿no? Tengo 38 más. Está perfecto. No hemos gastado considerablemente nada. Y pues ya tenemos todo, ¿no? ¿Tengo todas las coronas? ¿Dónde están las coronas? No. Me falta una. Pero esa creo que ya se donta. Ahí está. Vamos. Como Chonky gigante. Y no acaba de estar en el último nivel. Si no, pues no sé. Ahí está. ¡Fuah! Y se rompe esa. Muy bien. Y ahí está la última banana de Chonky. Así que... ¿Dónde está... ¿Va esa banana? Estoy yendo a donde creo que está. Eh... No, no está ahí. Pero está cerca de donde... ¿Dónde es? ¿En serio? Dime que puedo tomarla así sin... Necesidad de... De ser gigante. Es una banana muy grande. Venga. Venga. Genial. Ya no nos faltaría una. Pero bueno, muchachos. Ya saben. Yo soy Malink100. Comentando, jugando muchas cosas más. Pero bueno. Yo los veré en el siguiente capítulo. No olviden suscribirse. Compartir. Dale a like si les ha gustado. Yo los veré en la siguiente. Se me cuidan. Adiós.